Vía Pública En este encuentro, de hecho también financiando parte de este, algunos de sus representantes miran el evento con ciertas dudas. Con esta cumbre, hay que decirlo, Chile se juega parte de su prestigio internacional y ya hay voces que estiman que ese ímpetu podría derivar en anuncios o compromisos que contravengan el crecimiento nacional. Algo tan complejo en este año, donde ha sido bastante lento y donde hay muchísimos desafíos, junto también con ser sede por dos semanas, dicen, de múltiples ONG que podrían apuntar al desarrollo empresarial como uno de los grandes responsables de este cambio climático. Pese a que existe conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y de avanzar en políticas que permitan hacer frente a la emergencia climática, la alerta radica en los posibles fanatismos que se podrían generar y que los debates no se basen finalmente en evidencia técnica y científica, como lo expuso por ejemplo el abogado y consejero de la SOFOFA, Fernando Barros, durante el fin de semana en una columna publicada en el diario financiero, quien lamentó que el mundo empresarial aparezca validando esta nueva COP. Desde el gobierno, por supuesto que hubo reacciones, se le restaron dramatismo a las críticas, prometiendo que las políticas que adoptará el gobierno tomarán en serio el crecimiento y también el medio ambiente. En tanto, la CPC se cuadró con la Cumbre Medio Ambiental, reafirmando su compromiso, el que en lo inmediato se ha graficado, como decíamos, en el financiamiento que el sector privado ha entregado para la realización de este evento. Paños fríos para una crítica que al parecer no es de ser unos pocos, algo normal y necesario para realizar una discusión sobre los cambios en procesos industriales y la mentalidad también, muy importante, para crecer, pero de forma sostenible. Algo en lo que sí hay que tener claridad, hay que tenerlo muy presente. Producir a costa de un planeta ya en desgaste no puede ser permitido. Uno de los temas, por supuesto, que marcan la pauta durante esta semana y que comentamos en vía pública durante esta noche. Y hay otros, por supuesto, que también forman parte de nuestra conversación, nuestro análisis, y se las planteamos a ustedes para que puedan participar en el fanpage de 24horas.cl. El diputado de la democracia cristiana, Gabriel Silver, propone un proyecto de ley para eliminar el alcohol en las celebraciones, no solamente de fiestas patrias, que ya está a la vuelta de la esquina, sino también celebraciones en general del mundo corporativo, desde las empresas estatales, desde lo público, reparticiones, pero también en el sector privado. Y ahí está la pregunta. ¿Estás de acuerdo con prohibir el consumo de alcohol en celebraciones laborales? Justamente el proyecto, la génesis de esto es principalmente porque debido al alcohol en las celebraciones de las empresas, hay un aumento en las posibilidades, en eventuales acosos o abusos sexuales. ¿Sí o no? Sus respuestas, por supuesto, las recibimos en el fanpage de 24horas.cl. Vamos a estar hablando en vía pública de un tema, por supuesto, que marca la discusión. El debate no es nuevo, pero tiene ingredientes, elementos distintos. La Fundación Iguales presentó un requerimiento a la Contraloría General de la República, principalmente acusando un cambio por parte del gobierno en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Aquí la discusión sobre el matrimonio igualitario nuevamente empieza a tomar forma y una discusión que va a ser bien importante. De hecho, el día de mañana ya se presenta en tabla en la Comisión de Constitución el proyecto que va a ser conversado y que, por supuesto, tiene gente a favor y gente en contra. Vamos a estar conversando durante esta noche. Para eso presentamos a nuestro invitado, Rolando Jiménez, vocero del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil. Rolando, un placer como siempre. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Gracias por la invitación. Encantado. Y vamos a hablar de este tema partiendo de la premisa de este requerimiento que presenta la Fundación Iguales. Y haciendo un poquito el contexto, nace de hecho de una demanda que el móvil presentó hace unos años contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente hubo un acuerdo entre el Estado chileno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció ciertos compromisos. Exacto. A juicio de Fundación Iguales, estos compromisos no se están cumpliendo con el cambio en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Por cierto, Fundación Iguales hoy día hizo una presentación ante la Contraloría, nosotros la hacemos mañana. Y es básicamente para señalar que el Estado de Chile está dejando de cumplir un acuerdo de solución amistosa que firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el móvil respecto de matrimonio igualitario. Esto establecía, entre otras cosas, una serie de políticas públicas, proyectos de ley, entre ellos fundamentalmente el envío y la tramitación de un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Cuando subió este nuevo gobierno, que había dicho durante la campaña que iba a respetar los acuerdos de solución amistosa. Es más, la Subsecretaría de Derechos Humanos nace con una de las tareas de monitorear, verificar que los acuerdos de solución amistosa se cumplan por parte del Estado chileno. Y velar por los compromisos internacionales que se cumplen. Exacto, en materia de Derechos Humanos. Y por lo tanto están negando lo que está escrito y lo que está señalado incluso en la ley en la actual gobierno. En ese contexto, el gobierno ha señalado ante la Comisión Interamericana que ya se cumplió con el envío del proyecto. Hace dos años que está en el Congreso. Hace dos años que está en el Congreso y que esto es una materia de legislativo. Si es cierto, aquí están involucrados los tres poderes del Estado. El Estado chileno se comprometió a través del gobierno de Chile y no del gobierno de turno. Se comprometió a impulsar, dice el texto y el verbo que se utiliza en la Cuerda de Solución Amistosa, el matrimonio igualitario como una cuestión que apunta al bien común y que repararía la vulneración de derechos que el Estado reconoció cuando se firma el Acuerdo de Solución Amistosa respecto de los derechos humanos de la diversidad sexual. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a acudir a la Contraloría mañana. Vamos también a seguir impulsando desde el Congreso, que es otro poder del Estado, que está salvando el honor, por así decirlo, porque no hay ninguna razón jurídica, política y ética para dejar fuera de la protección a las familias gubernamentales, negándole la posibilidad del matrimonio igualitario. Aquí hay avances en la legislación que tienen que ir con un irres civiles, pero, por ejemplo, los temas de adopción, los temas de filiación, vienen con el matrimonio. Y en ese contexto, no hay ninguna razón para que el Estado no permita que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución matrimonial. Orlando, tuve un punto que es irrelevante. El verbo acción, en este caso, de este acuerdo era el promover el matrimonio igualitario. Aquí lo que se critica es que el gobierno de Sebastián Piñera cambia el punto de promover a monitorear. Hay un segundo momento que tiene que ver con el programa de Derecho Humano. Hasta el 2020 tiene vigencia ese Plan Nacional de Derecho Humano. Ese se hizo con una participación inicial importante de la sociedad civil. Participamos en las organizaciones de Derecho Humano de distinta naturaleza. Y, por lo tanto, un plan que tenía cierto respaldo desde la sociedad civil y sus organizaciones. Indilateralmente, este gobierno retira el plan de la Consularía. Para revisión, como lo hizo con muchos planes. Y lo modifica sin ninguna participación de la sociedad civil. Es decir, hay una autocracia, hay un autoritarismo feroz de este gobierno respecto de la participación o no de las organizaciones de la sociedad civil en políticas que tienen que ver y que impactan directamente en la calidad de vida o los derechos de estas personas. En ese contexto es que modifican el Plan Nacional y sacan el verbo que es promover por monitorear. Lo que deja una responsabilidad solo uno de los poderes del Estado cuando el Estado chileno, a través del gobierno de Chile, en el gobierno de la presidenta Bachelet, firmó un acuerdo de solución amistosa que lo obliga a trabajar por la elaboración de una ley de matrimonio igualitario hasta su aprobación. O sea, se entiende... Algo que hay que recordar, eso sí, Rolando, que fue muy comentado en su minuto, durante la campaña del segundo gobierno de Michel Bachelet, se abría la puerta para una discusión, para un diálogo. Nos hablaba de, efectivamente, el gobierno presentar un proyecto de matrimonio igualitario que finalmente se presentó al final del gobierno. Bueno, el acuerdo de solución amistosa establece claramente que el gobierno de Chile se compromete a modificar la legislación para terminar con una violación a los derechos humanos que está reconocida por el propio Estado en el acuerdo de solución amistosa, la vulneración de derechos de las parejas del mismo sexo por el tema del matrimonio igualitario. En ese contexto, cuando uno hereda el gobierno de un Estado X, en este caso del Estado chileno, no solo tiene que hacerse cargo del programa que le ofreció al país, tiene que hacerse cargo de los compromisos que el Estado ha suscrito con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que había sido el instrumento con el cual se generó este acuerdo de solución amistosa. Por lo tanto, aquí está comprometida la fe pública de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder del Congreso. En ese contexto, hay una doble vulneración de los compromisos del Estado de Chile. Primero, el Plan Nacional de Derechos Humanos es parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos y una de las recomendaciones muy expresas que señala el organismo de derechos humanos es que estos planes se tienen que hacer con la participación de la sociedad civil. Con el Plan Nacional de Derechos Humanos, el gobierno lo retira de manera unilateral de la Contraloría, lo somete a cambios sustanciales y no dialoga, no lo trabaja con la sociedad civil y por lo tanto está incumpliendo también otra premisa de las políticas públicas en derechos humanos como tal las plantean los organismos internacionales. En ese sentido, ¿ustedes esperaban esta posibilidad, el cambio de la acción, pero por sobre todo de la mirada que tiene el gobierno de Sebastián Piñera? Muchos dirían, bueno, pero nunca ha hablado justamente... A ver, nosotros entendíamos que no estaba en el programa del presidente Piñera... Se lo preguntó varias veces, de hecho. Se lo preguntó varias veces. Sin embargo, el actual ministro del Interior durante la campaña señaló que el gobierno entrante, si ganaban, iba a ser respetuoso de los tratados internacionales y de los compromisos del Estado de Chile en relación, cuando le preguntaron respecto al acuerdo de solucionamiento, está particularmente. Sin embargo, desde el acuerdo tiene una serie de definiciones en términos de ministerios sectoriales. Había una mesa de trabajo que funcionaba una vez al mes con el gobierno. Todos esos elementos que son parte del acuerdo y que van en valla, incluso del matrimonio igualitario, ninguno de ellos ha sido cumplido por el actual gobierno y ha mentido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a señalar que se ha ido cumpliendo algunos de los compromisos que establece, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y la Iglesia de Género, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. ¿Ha mentido porque no se ha cumplido? Porque no se ha cumplido, porque además establecen mecanismos de trabajo entre la sociedad civil, que es la parte representada por el móvil, y el Estado de Chile por el gobierno. Se cambió la dirección desde la CGCOP a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, nunca más subimos de la subsecretaria, nunca más subimos del plan que había para llevar a puerto los compromisos suscritos por el Estado chileno, no solo respecto al matrimonio del Estado. Sin otro tema, por supuesto. Habló la subsecretaria Lorena Recavar en Subsecretaria de Derechos Humanos, dijo aquí la potestad la tiene el Poder Legislativo para impulsar, para finalmente aprobar este tipo de ley. Es un proyecto de ley que está en el Congreso. Uno diría, efectivamente, el Ejecutivo puede o no ponerle urgencia para darle prioridad frente a otros proyectos, pero aquí la discusión se mantiene en la Comisión de Constitución. De hecho, ya el Senador Arbópez dijo que lo va a poner en tabla activando. Claro, pero eso no implica que tengamos que señalar claramente a la opinión pública que el Estado chileno, a través del gobierno de turno, en este caso el gobierno del presidente Sebastián Piñera, está vulnerando un acuerdo internacional en materia de derechos humanos, como es el acuerdo de la Comisión Interamericana. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene una responsabilidad y ahí el llamado es que a los parlamentarios de oposición, que son mayoría en ambas cámaras, a hacer más hechos concretos respecto a este tema. Más del 60% de los chilenos están de acuerdo con el matrimonio igualitario. Que no pase lo que pasó durante 10 años con el divorcio, donde el 90% de los chilenos querían una ley de divorcio y el Congreso no legislaba. Por eso hay una corresponsabilidad. Pero eso no elude, eso no minimiza la irresponsabilidad del gobierno, del Ejecutivo hoy día, de no cumplir un compromiso internacional de derechos humanos con la Comisión Interamericana. Es decir, es gravísimo poner en tela de juicio los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, porque cuando el Estado falla, la única defensa que tienen los ciudadanos y las ciudadanas son los mecanismos internacionales de protección. ¿Por qué se ha puesto tanta traba al proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso, considerando también otro elemento? Hay nuevas fuerzas políticas. Por ejemplo, el día de hoy se le preguntaba a la UDI, Jacqueline Baryselvergue, obviamente tiene una mirada totalmente contraria al matrimonio igualitario, pero no así, por ejemplo, Evópolis, donde se ha dicho el senador Felipe Kass, el diputado Luciano Cruzcoque y otros miembros de ese partido que están a favor del matrimonio igualitario. Y especialmente, por ejemplo, en algo que siempre ha sido quizás la gran piedra de tope, la adopción. Claro, bueno, hay una ley de adopciones que ya está tramitada inicialmente en la Cámara de Diputados, falta su trámite en el Senado. Pero respecto al matrimonio igualitario, por cierto, hay una mayoría transversal que señala en el discurso estar de acuerdo con matrimonio igualitario. Sin embargo, eso en el Congreso, en términos estrictos, no se ha traducido en la puesta en tabla de eso. Hemos insistido con los distintos desde el año pasado, cuando se ingresó el proyecto, con el presidente anterior de la Comisión y con el actual presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Y esperamos que, a partir de mañana, el proceso se desate de una vez por todas, se vote la idea de legislar en general y pueda pasar a la sala para seguir el trámite legislativo. En ese contexto, más hechos y menos palabras, menos discursos, porque aquí hay que recordar que la subsecretaria Lorena Recavarren es militante de Opoli. Y ella está, cuando, antes de llegar al gobierno, señaló su acuerdo con matrimonio igualitario. Ella llega a hacerse cargo de una subsecretaría de Derecho Humano, que es una nueva institucionalidad, que tiene que velar por el cumplimiento de los acuerdos de solucionamiento de otras cosas. Y ha hecho todo lo contrario. Entonces, en ese contexto, aquí tiene que haber hechos concretos para creerle a los parlamentarios que han corrido la cerca respecto de estos temas que ellos llaman valóricos, que nosotros llamamos de Derecho Humano y de Inclusión y no de Discriminación. ¿El proyecto hoy cómo está? ¿Está 100% para ser votado? Está 100% en un proyecto. En términos de si le falta discusión a juicio de ustedes, si le faltan indicaciones, si falta finales. Las posiciones, ellas, están claras a favor y en contra en el interior de la comisión y en la opinión pública también está claramente señalado. Se escuchó hace un mes y medio o dos meses a los últimos dos especialistas constitucionalistas y esperamos que mañana se ponga fecha para la votación de la idea de legislar y pueda ir a la sala. Creemos que no resiste más dilación porque, insisto, cada día que no hay legislación de matrimonio igualitario se vulneran los derechos de un grupo importante de familias en Chile. Rolando Jiménez, vocero del móvil nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Vía Pública. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes, como siempre, recordamos la pregunta a nuestro fanpage de 24horas.cl a raíz de este proyecto de ley que va a presentar el diputado Gabriel Silver. ¿Está de acuerdo usted con prohibir el consumo de alcohol en celebraciones laborales con el objetivo de evitar acoso sexual, abuso? Sí, un 48% y no 52%, bastante, digo, Rolando, aprovecho los segunditos que no quedan. ¿Qué le parece este proyecto de ley que se va a presentar? Me parece que hay un excesivo protagonismo en algunas leyes que tienen que ver con las libertades individuales. Yo creo que no hay que legislar... ¿De qué es prohibición esto? Creo que es prohibiciónismo que no tiene mucho sentido y apunta a cierto populismo legislativo que se ha ido desatando en los últimos 20 años. Independiente que un fondo positivo como es evitar instancias de acoso y abuso. Claro, pero ahí lo que hay que hacer es educar desde la más tierna infancia, los colegios, el espacio público, el espacio privado, respecto de que la violencia, el abuso sexual, el acoso, son inaceptables per se, y no en función de que yo consumo una u otra sustancia. Bien, Rolando, gracias nuevamente. Gracias. Muy bien. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato por las pantallas de Canal 24 Horas, aquí en Vía Pública. No es inconfundible. Estamos viendo en la imagen la muerte de Canelo Sexto, que evidentemente ha marcado un hito. Vamos a estar conversando, por supuesto, de la vida. Estamos junto a Ricardo Martínez, autor de Clásicos AM, y Pablo Márquez, conductor de Cisiones 24. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, Nicolás. A ver, Ricardo. Son clásicas preguntas que uno hace cuando se van los ídolos, pero quizás más de perorullo un poco de una buena forma de comenzar. ¿Qué significa, Camilo Sexto? Bueno, un poco lo que deja el legado, y por sobre todo, porque hemos visto, por ejemplo, Placitaria el día de ayer, muchísima gente que se juntó, Madrid, decenas de personas, cientos de personas, esperando poder encontrarse con el artista, y una voz que sigue resonando tan fuerte. Hasta prácticamente mediados de la primera década del 2000, era considerada la música romántica, la balada romántica hispana, uno de los géneros predilectos de Chile, de Latinoamérica, y Camilo Sexto fue uno de sus ejemplares, o su exponente más relevante, en España en los años 70, que fue la época de Esplendor, 70 y años 80 fundamentalmente. Por lo tanto, es una figura que está muy incrustada en una forma de gusto musical, de forma de sociabilizar, de manera de vivir, que es muy profunda en Latinoamérica, y particularmente en Chile. Y un artista integral de tomo y lomo, de todo sentido. Él, de hecho, a diferencia de la camada contemporánea, que era una gran competencia, pensando, por ejemplo, en Rafael, él escribía todas sus canciones. Y eso también ha sido muy levantado en estas últimas horas, después de que se confirmara su muerte. Sí, por supuesto. Y no solamente eso, sino que además, él era el productor, el arreglista, de alguna forma cumplía todas las funciones de lo que tiene que ver con hacer una canción que se grave, que circule en la radio, que circule en la televisión, etc. O sea, no era solamente el compositor, sino que además se preocupaba de los arreglos. Los arreglos son súper importantes en esta música. Esta es una música que está llena de efectos especiales, de orquesta súper compleja. Él era súper quiquilloso en preocuparse hasta del último detalle de que las canciones quedaran muy bien facturadas y sonaran como lo que estamos escuchando. Pablo, en ese sentido, hablamos un poco de la trayectoria, pero sobre todo, una historia que, como los grandes ídolos, siempre está marcada por las luces y sombras, por lo blanco y lo negro. ¿Va a ser recordado, Camilo Sexto, por eso, por esa dualidad también? Yo creo que sí, pero a mí lo que me gusta de Camilo Sexto, que más allá de su vida personal, que era más bien enigmática, no era un personaje que públicamente se mostraba mucho. Recuerda que cuando nace su hijo Camilo, Camilito, se retira de la música y se dedica a ser padre 24-7, un poco como lo hizo Lennon cuando nació Sean, el hijo con yo. Una relación tormentosa con esta mujer mexicana. Exactamente, pero también un poco distante del ojo público. No era un tipo muy afable con esto de compartir. Le gustaba estar más bien solitario. De hecho, su último día lo pasó viviendo en España bastante solo. La última entrevista que se le hizo en El País se daba cuenta de eso, que vivía solo, rodeado de simplemente algunos sirvientes y él en su casa. Y su vida personal, claro, fue un misterio, pero de alguna forma mantuvo siempre esa especie como de burbuja que rodea a estos grandes personajes que uno no sabe muy bien en qué están, dónde están y qué están pensando, pero siempre están ahí en el imaginario permanente. Y es parte también del encanto que tienen, el enigma. Totalmente, parte del encanto como de algunas grandes estrellas de cine, en fin. Interesante, escuchaba aquí a este autor de este libro que es muy interesante de las canciones a Amy que ahí después le quiero preguntar por ti. Y llegaste para allá. Ricardo, ¿cómo llegó a esta canción a Amy? Pero lo que me llama la atención a mí de Camilo Sexto es su narrativa, su discurso. Camilo Sexto como que le cantaba a los perdedores, le cantaba al amor sufriente. Era más que un galán que conquistaba, es el galán que sale perdiendo, digamos. No eres avalada del romance positivo. No es el ganador. Del ganador, siempre es el perdedor. La historia de los perdedores a mí siempre me ha llamado la atención y me gusta mucho. Es un poco como lo que pasa con el tango, que es sufriente y cosas terriblemente tristes. Y Camilo tenía como esa beta. Y era interesante esas historias completas, ese pop y esa avalada romántica de los 80 y 70, que son historias, son narradores, son relatos que se funden en una canción. Y eso yo creo que lo hace empático con la gente. Que uno también se imagina que para llegar a ese nivel de profundidad en esa avalada del perdedor, que tú dices que claramente dista de lo que fue Camilo Sexto, que fue un ganador durante los 70 especialmente, tiene que haber tenido mucha de experiencia personal. Si más encima, él era un self-made man, o sea, hacía todo. Me imagino que también es parte un poco, la letra, la composición, el sentimiento que le ponía, era parte de su vida muy enigmática, pero que se iba trasladando ahí. Sí, este estilo en el fondo fue inventado por Domenico Mouño en los años 50. Siempre me gusta comentar que Domenico Mouño fue el primer tipo que llevó a los primeros lugares de los rankings, de los charts en los Estados Unidos. Fue el primero que ganó un Grammy por Mejor Canción en el año 58. Y Domenico Mouño inventó una cosa que es súper importante, que es el hecho de que se produce una cosa que se llama técnicamente una impersonación. Que es una impersonación que cuando tú escuchas al cantante, tú sientes que el cantante está cantando algo que le pasó. Te dan ganas como de salir a consolarlo, te dan ganas como de sentir que realmente él te está contando parte de su vida. Y evidentemente... Te hace más cercano, lo humaniza también. Te hace más cercano, lo humaniza. Y evidentemente una de las cosas que pasa acá es que en la medida en que el cantante está más cercano a la experiencia, lo que dicen las canciones, su performance va a ser mucho más auténtica, mucho más transparente y mucho más creíble. Como Camilo VI hacía sus propias canciones, como Camilo Dolanes, que era el nombre que ocupaba como compositor, que era su nombre real, evidentemente el vínculo que tenía con esas letras, con esas cosas que decía, era mucho más fuerte que el que podía tener, por ejemplo, Rafael con Manuel Alejandro o Julio Iglesias con Arcusa, que eran sus compositores. Por lo tanto, había una cosa de que había una puesta en escena que tenía algún grado de autenticidad y eso uno de alguna forma lo nota mucho más allá de todo lo factuoso que era su puesta en escena, su vestuario, etc. Y como tú comentabas, también hay que considerar que en este tipo de música esta imagen como del hombre vulnerable, del hombre que está al servicio del amor, del hombre que de alguna forma le canta a la persona que está al otro lado, típicamente una cosa muy heterosexual, a la mujer que está al otro lado, la mujer siente como que es una persona que es débil, que necesita apoyo y que por lo tanto es mucho más cercana y se quiebra como esa idea como el rockstar. La balada romántica ocupa mucho esa imagen, casi no hay muchas figuras de machos muy dominantes cuando son cantadas por varones. Los varones siempre parecen como débiles, podemos pensar a Roberto Carlos, por ejemplo, porque es la misma idea. Claro. Claro, pero hay una cosa distinta, creo yo, en Julio Iglesias, por ejemplo. Sí, por supuesto. Es un tipo ganador, es un winner. Iglesia entra a escena ya ganando y hay otros artistas que cantan a ese otro lado. Pero fíjate que me quedé pensando lo que le decía esto, Nico, que justamente le preguntaron a Camilo Certo en esta última entrevista que me le iba a la esposa después del domingo, si que efectivamente parte de su cancionero tenía que ver con su vida y Camilo decía que no, que no tenía mucho que ver con su vida y que realmente él más bien miraba lo que pasaba alrededor, puede ser cierto, no sabemos, pero que claro, no se le conocieron tanto amor, tanto romance, y más bien un tipo más solitario. Podría venir más de la observación. Podría venir más del entorno, según él. Pero bueno, nunca lo vamos a ver, digamos, pero claramente si es así, ha tenido una capacidad de observación extraordinaria, porque sus canciones son de verdad súper empáticas en todas las etapas de estos romances medios tortosos. Hablamos de esa época dorada y la balada romántica y de tres grandes exponentes. Estamos hablando de Julio Iglesias, de Rafael y de Camilo Sexto. Yo le hago la pregunta a los dos, son más especialistas claramente. Camilo Sexto como que es más bien un outsider de ese trío de grandes astros de la balada romántica, ¿no? Es quizá el más distinto de ellos. Recordar, por ejemplo, lo que pasaba en Viña cuando estaba en esa gran competencia entre Julio Iglesias y Rafael. Era bien complejo. En realidad cada uno tiene su propia característica y como que lo identifica y lo hace distinto a los otros dos. Rafael, yo lo comentaba más de alguna ocasión durante el día, tiene esta cosa que es un bozarrón, que es una cuestión que la puesta en escena vocálica es muy importante. Es lo que se llama técnicamente la música honda, una música honda, profunda, una cosa como muy rural, una cuestión como muy vinculada como a las raíces y en el fondo domina sobre la orquesta. En cambio, Julio Iglesias es un cantante ligero, así se llama música ligera, que es una música que es muy apoyada por la orquesta. O sea, cuando uno escucha de Julio Iglesias escucha los bronces, escucha los ritmos fans y siente un poco como que la orquesta le está dando un apoyo y Julio Iglesias obviamente juega con eso. Y a mí los sextos de alguna forma se balancea entre esos dos polos porque tiene interpretaciones que son muy rafaelianas, como por ejemplo Getsemaní o prácticamente toda la comunidad musical de Jesucristo con superestrella. Pero tiene otras canciones que son muy tipo de Julio Iglesias o Manolo Otero, que también es un ejemplo de estos cantantes más ligueros, que son canciones totalmente susurradas como No Sabes Cuánto Te Quiero, una canción de principio de los años ochenta. Sí, yo tampoco dejaría de lado la beta rockera de Camino Sexto. O sea, a diferencia de estos dos personajes que tú decías, Rafael y Julio Iglesias. Que tenían mucha inspiración de los Beatles, de grupo de rock, pero adopta la balada romántica. O sea, Camino Sexto parte con un grupo rock y la idea que tenía la gente que lo descubre era llevarlo hacia el lado rockero. Él tenía todo el fenotipo del rockero, era buen mozo, con pelo largo. O sea, estaba pintado para esa época, años sesenta y seis, cuando parte con los Botini, creo que si no, no sé. Pero parte del rock de Camino Sexto se ven algunas canciones. Hay, bueno, su capacidad vocal y algunos quiebres que tenía en algunas canciones. Bueno, la ópera de Jesucristo es un ejemplo de eso. Hay mucho rock. Era fanático de todo el rock de aquellos días. Fanático de la ópera Superstay, la original, la que andaba en Gillan. Y evidentemente, parte de ese rock se transmite en alguna de sus canciones. Y creo que esa también es una diferencia fundamental entre los otros dos, que son grandes intérpretes también. Lo llevo a Chile, porque yo lo decía al comienzo, la Citalia, al confirmarse la muerte de Camino Sexto, obligó a que muchas y muchos fueron justamente a este centro de recuerdos, centro de celebraciones, centro de aglomeraciones, para recordar, yo voy a... a gente que estaba llorando. ¿Cómo caló hondo Camino Sexto en nuestro país? En esta música AM, donde justamente él tenía un sitial bien importante. Una cuestión que es muy importante de entender de la ala romántica, que lo diferencia de otros géneros musicales que han sido populares en el siglo XX, es que la ala romántica está muy, muy vinculada con la televisión. O sea, prácticamente todas las estrellas son estrellas televisivas, son estrellas telegénicas. Si uno ve la cantidad de videos que circulan, es raro que uno pueda encontrar de otros artistas tantas grabaciones en video, de shows en vivo, de shows que se están haciendo en televisión, unos vestuarios muy facturosos, etc. Y como Camino Sexto vino a Chile en tres ocasiones al Festival de Viña, primero en el 74, después en el 81, después en el 2004, y además era número opuesto en una serie de programas estelares, etc. Era una figura que era muy cercana. Yo siempre digo que es como parte de una punta de lanza de una especie de invasión española de balada que se produce durante todos los años 70 y los años 80, donde estos artistas circulaban y aparecían una y otra vez y venían, y por lo tanto hay una cercanía también con el público en términos, no esa estrella distante, que era imposible que viniera, sino que era una persona que la teníamos como más cercana y era más conocida. Era muy querido en Chile, lo que entiendo yo, porque venía a Chile, porque estaba acá, porque uno podía sentir que estaba... Claro, estas estrellas televisivas tenían esa imagen de que como que podían instalarse en el país y dar la sensación de que estaban mucho más cerca de ahí, por ejemplo, no sé, por las estrellas del rock estadounidense. Y además que en una época en que la televisión tenía mucha música, entonces la televisión vivía mucho de la música en vivo y sus grandes invitados eran artistas y eran cantantes. Lo que te quería apuntar era, en algún momento aparece la balada o la canción romántica mexicana, la época de Emanuel, la época de Luis Miguel, que es otro tipo de mensaje, otro tipo de sonoridad, pero de alguna forma estos cantantes españoles sobreviven y no se aniquilan, sino que más bien se complementan y pueden seguir caminos paralelos perfectamente, porque podría haber pensado uno que... o que da uno que da el otro, pero que da los dos. En el libro que escribí, Clásico FM, en el corazón del libro hay cuatro capítulos que tienen que ver con las tradiciones francesas, italianas, españolas y mexicanas. Y evidentemente, particularmente estas últimas tres, o sea, francesas, italianas, españolas y mexicanas, se entrelacen mucho en los años 80. O sea, la cantidad de canciones de cantantes mexicanos que fueron covers de canciones de cantantes italianos es fabulosa. O sea, la canción más importante de Yuri de esa época que en Maldita Primavera era un tema de San Remo. Toda la vida de Manuel. Todas las canciones de Lucho Dalla que hacía Manuel. O sea, había... y los productores, de hecho, hay dos productores que son como español e italiano que son Jean-Pietro Felizatti y Danilo Aona que estaban como cruzando de un lado para otro. O sea, había una cosa muy como mancomunada, como una cosa de un estilo muy internacional, no solamente un estilo local. Y eso, evidentemente, hacía que cruzaran de un lado para otro la frontera, etcétera, y se armara esta idea como que la balada era una especie de género que podía estar en todas partes del mundo. Si no me equivoco, Camino Sito estuvo con trabajo hasta trabajo discográfico, digamos, en el año 2000, ¿no? Es que sí, pero... Pero igualmente se notaba que había un cambio en la carrera, combatiendo, no más que combatiendo, pero buscando también el espacio con otro tipo de música, con otros artistas, ¿tú qué decías? Estuvo... Bueno, de hecho, el año pasado sacaron un disco que se llamó Sinfónico, que él no cantaba, sino que eran grabaciones de la época, y los artistas actuales, como Marta Sánchez, por ejemplo, hacían el dúo, digamos, con la grabación. Como los revivals de las canciones. Exactamente. Pero el último disco donde él cantó, claro, más o menos los 2000, aunque seguía presentándose en shows, claro que ya la voz era distinta, evidentemente, el desgaste que ha tenido, también ha sido tremendo, ha llegado a una altura increíble, pero seguía vigente. De hecho, tenía planificado una gira en las próximas semanas por Estados Unidos, presentando, básicamente, un tributo a sí mismo, la gente quería escuchar las canciones en los 70, 80, no recuerdo una composición muy importante en los 90, ni menos hacia adelante, digamos. Como el mío que me ha hecho una composición. Pero eso es del 90 y algo, ¿no? Claro, 91. 91, pero... Como la colita de los 80. Yo creo que ese fue el gran regreso de Camilo así como a la popularidad, pero ahí es más, uno no tiene muchos recuerdos, pero claro, los 70 y 80 son tan poderosos, 52, número uno, se le cuentan, imagínate la cantidad de repertorio que tenían. Claro, era muy difícil reeditar o revivir en carne propia lo que era ese éxito de los 70 con también muchos músicos que me imagino vieron una inspiración en camino a esto, pero finalmente terminan siendo también una especie de competencia en esta industria. Claro, una de las cosas que ocurre es que en el año 85 se produjo un cambio de polo de producción, se va la producción de la música latina en Latinoamérica, Miami, aparecen estilos que no son tan orquestales, pensemos que era muy costoso hacer estas canciones, necesitábamos orquestas que ocuparan las mulleras de sonido, o sea, 5 violines, tenía que tener 20 violines, o sea, era una especie de macro orquesta que probablemente trabajaban a pedido, muy parecido a lo que hacía, por ejemplo, el Reggae Include en los Estados Unidos. Que le da mucho la majestuosidad de la puesta en escena. Claro, por supuesto, eso es lo que hace que cuando uno escucha la canción suene como una cosa como, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos instrumentos? ¿Por qué está tan lleno el sonido? Y entonces, los valores de producción cambian y aparece lo que se llama el Latin Pop, que es un estilo un poco más degradado y que, claro, para los que fuimos cultores y seguimos el estilo original, sentimos como que perdió algo de vitalidad, por decirlo de alguna forma. Y, por lo tanto, muchos herederos de esto no hay, a pesar de que evidentemente siga habiendo estrellas de la canción en España, como, no sé, David Disbal, Alejandro Sanz, que es uno de los más grandes vendedores de la historia. Pero, claro, ya es una cosa distinta. Claro, pero ese estilo que tú dices muy bien, el estilo Miami, fue muy extractivo, que a menos se fue a ir a Estados Unidos, básicamente, porque había que estar ahí con una serie de otros músicos. Ahí produjo para otros también, ¿no? Bueno, él escribió, de hecho, fue el productor del primer disco de Miguel Bosé. No sé si lo descubrió, prácticamente, pero sí le dio un empujón para que Miguel Bosé hiciera su primer disco, se lo produjo, le compuso también a otros artistas, tenía, era bien tonífico, también, ¿no es cierto? Tenía hartas canciones para repartir. Y todo bueno. Finalmente, ese es el gran talento que tenía el año del sexto. En la misma entrevista que acabo, que tiene Inquerela, porque ya la he citado muchas veces, él decía que la gran diferencia que tenía él es que la hacía toda en el mundo de la industria, que solo le faltó comprarse una máquina para prensar el disco, porque lo escribía, lo producía, lo arreglaba, le faltaba hacer el disco físicamente y salía a venderlo en la calle, porque las únicas dos cosas que no había hecho él en su carrera discográfica, ahí tiene toda la razón. Pero es porque quería también estar en todo. Porque estaba en todo. Pero porque quería estar y necesitaba estar. Y porque yo creo que tenía solamente confianza en que él hacía como vivía las cosas. Claro. El recuerdo de Camino Sexto, Ricardo Martínez, Pablo Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos, una muy buena conversación con una música de fondo que es incomparable, por supuesto, con este artista que nos dejó los 71 años. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chau, amigo. Que estén muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa con la música de Camino Sexto recordando lo que fue su obra, su vida y su leyenda. Hacemos una pausa y revisamos de inmediato más bien. Regresamos a Vida Pública y vamos con la respuesta de la pregunta que les planteamos en el fanpage de 24Horas.cl ¿Estás de acuerdo con prohibir el consumo de alcohol en las celebraciones de empresas, las empresas públicas, privadas? Vamos con las respuestas porque un 49% opina que sí, que efectivamente está bien este proyecto que presentará el diputado Gabriel Silver. Un 51% estima que no. Recordemos que el objetivo es justamente para, dice el diputado Silver, evitar las instancias donde puede haber acoso sexual o abuso sexual. dividida la visión con respecto a este proyecto de ley. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos con sus respuestas, con su análisis en el fanpage de 24Horas.cl. Vamos justamente a nuestro portal de noticias para revisar. Un tema súper relevante que durante la tarde genera preocupación, pero baños fríos. Autoridades confirman cambio de alerta amarilla a naranja en el volcán Villarrica. Según la intendencia de los ríos, la nueva condición se debe al aumento de la actividad sísmica del macizo. Debido a ello, se amplió, eso es lo relevante, y por eso también el cambio de alerta, la zona de exclusión en torno a 2 kilómetros del volcán Villarrica. Por supuesto, estamos muy atentos a la situación que se vive ahí y la información que entregó el día de hoy la UNEMI de la región de la Araucanía. Vamos al tiempo. Día de lluvia, gotitas solamente, pero harto frío ha seguido presentando en esta noche y ahí usted lo ve. No alcanza los 9 grados, no sea parcial en la capital de la República de Chile. La información que entrega Meteorología y qué va a pasar los próximos días. El día martes, parcial, con algo de sol, 15 grados la máxima, va a estar frío y el día miércoles es 16 grados la máxima entonces para Santiago. Vamos a regiones que pasan los Andes, que se pasa también en Punta Arenas, ahí lo vemos en el extremo sur de nuestro país, parcialmente despejado con una máxima que solamente va a llegar a los 9 grados y en los Andes 15 grados la máxima también con algo de nubes y sol durante esta época. Y lo que estamos escuchando para cerrar vía pública es Michael Stephen Bublé, que no cumple 44 años este cantante compositor canadiense, ganador de 4 premios Grammy, se ha posicionado como uno de los cantantes más cotizados del mercado. Su estilo y puesta en escena que traen al recuerdo de las Big Bang de antaño fueron la gran puerta de entrada para este artista que desde 1996 ha cosechado éxitos en las principales listas del mundo. Esta canción, Feeling Good, de 1964 fue reeditada justamente en la voz de Michael Bublé convirtiéndose en todo un éxito que hasta hoy se mantiene entre las preferidas de los fanáticos. Con Feeling Good de Michael Bublé que celebra su cumpleaños en Vía Hoy terminamos Vía Pública como siempre muchísimas gracias por acompañarlos la invitación a aprovechar nuestros contenidos en 24 horas justo se lee y seguir con todas las informaciones aquí en canal 24 horas. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.